Amor Y bebí en la fuente de tu boca fresca Amor De los besos de fuego del amor primero Amor En la noche de luna de luna y tan clara Amor Nos dijimos bajito mil cosas de amores Amor Tu manita en mi mano y cara con cara Amor Y la luna en el cielo fue mudo testigo Amor De la noche de ensueño y dicha suprema Amor Que yo tuve la suerte de vivir contigo Soñé que había vuelto a mi lado cariño del alma Soñé que tu labio de rosa besaba mi frente Soñé que a mi pecho angustiado volvía la calma Soñé que el placer infinito de volver a verte Lloré cuando por la mañana desperté en tus brazos Lloré cuando vi que era un sueño lo que había tenido Lloré con el alma muy triste como este a pedazos Amor Lloré Largo rato en silencio lo mismo que un niño Amor Mientras llanto corría por mi dos mejillas Amor Con la luz del recuerdo de tu gran cariño Recuerdo que acaricia mi alma de noche y de día Recuerdo y se le va hacia el cielo lleno de alegría Para besarte cariño como antes lo hacía Amor